Nuestro Pacífico colombiano es un gran motivo para avanzar. En el municipio de Timbiquí, tierra cargada de cultura, color, gastronomía y riqueza natural, finalizamos la operación Navegando al Corazón del Pacífico. Finalizamos exitosamente esta campaña Navegando al Corazón del Pacífico 2021, afectando positivamente, llevando alegría a más de 7.300 personas a las cuales se les pudo dar más de 5.000 regalos, se les pudo dar más de 20 toneladas de ayuda humanitaria, esto fue una jornada excelente, pudimos llegar a esos corazones de todas esas personas que más lo necesitan, por medio también de la atención médica especializada, tuvimos medicina general, tuvimos ginecología. Fue una experiencia súper gratificante ver la cara de alegría de los abuelitos y los adultos, hicimos lo posible por mejorar su condición de salud dentro de lo que estaba en nuestras manos. Atendimos con salud, recreación y asistencia humanitaria a más de 7.800 personas, recorrimos 470 millas náuticas, refrendamos nuestro compromiso con el componente especial para el Pacífico y avanzamos en el cierre de las brechas sociales en defensa de la vida. La verdad es un muy buen aspecto, debido a que aquí en el municipio no contamos con los especialistas que vinieron hoy, la verdad se les agradece mucho porque le brinda cobertura a muchos pacientes que necesitan realmente el servicio y esta pues como es una zona que queda siempre dispersa y alejada de las metrópolis, sirve mucho que se generen estos espacios. Acabo de salir y empiezo a hacerle a mis hijos, me pareció bien, pasé mismo al médico también que se cayó y le estaba oliendo como esta parte de atrás y también lo pasé al médico, me pareció fácil coger la ficha, que a veces uno pierde dos días para coger una ficha, un día pues me pareció fácil. Un trabajo de unión, una apuesta decidida de la Gobernación del Cauca, Gobernación de Nariño, Caracol Radio, Armada Nacional, voluntarios y empresa privada, un mensaje de esperanza para nuestras comunidades del litoral pacífico. En salud, el Pacífico colombiano está avanzando. Cauca, 42 motivos para avanzar.